Ya me fallaste, no hay explicación, no puedo calmar a mi corazón Que brujo de amor, que enfermedad, no puedo encontrar, cura pa' este mal Llorar, llorar, llorar por tus besos, que puedo hacer, no puedo calmar Llorar, llorar, llorar sin consuelo, por ti mi amor, ¿dónde estarás? Y cuando vuelvas a mi lado, cuando vuelva mi amor, yo seré el más dichoso, si volverás corazón Y cuando vuelvas a mi lado, cuando vuelva mi amor, yo seré el más dichoso, si volverás corazón Yo quiero ver, la mano arriba, yo quiero ver, es como antes Yo quiero ver, la mano arriba, yo quiero ver, goza mi cumbia Yo quiero ver, la mano arriba, yo quiero ver, es como antes Yo quiero ver, la mano arriba, yo quiero ver, es como antes Yo quiero ver, la mano arriba, yo quiero ver, la mano arriba, yo quiero ver, la mano arriba, yo quiero ver, es como antes Yo quiero ver, la mano arriba, 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 yo quiero ver, la Sin ti, mi amor, siento la soledad Amor, amor, vuelve, vuelve a mí No te vayas por favor, que yo quiero regalarte Mi retrato y nada más, que es lo único que tengo Más te quiero, más te adoro, solo a ti Por lo que más tú quieras, jamás digas que no Mi amor, el que te entrego es pura y sin maldad Dime si, mi amor será para ti Dime si, siempre serán mi luz de amor Dime si, siempre serán mi luz de amor Por amarte, tengo que sufrir Por quererte, no pude ver Y ciego de amor, mi alma te di Te marchaste y te olvidaré Porque ya no quiero llorar La vida es así, yo siempre te amé Amor, nunca me quisiste Tan solo jugaste con mi corazón Amor, quisiera que vuelvas Que mi corazón solo es para ti Música 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 Música